buenas a todos chicos y chicas y hoy voy a hacer otra serie una nueva serie llamada life is strange partida nueva hay el 2 tambien se acabo esta serie hago el 2 es muy suspecto no acabé el juego entero no lo acabé porque había un apagón y perdí todo perdí la grabación y perdí el juego y tenía que formatar el ordenador también antiguamente era la moto hacer una serie la verdad era una moto en plan muchas personas hacía series y yo en plan 2019 hago una serie bueno creo que he puesto un 8 o un 7 en el muro en su suspecto o no he puesto ninguna nota pero al final era un 8 he puesto un 8 quien reciente de la operación de conchito realmente era una nota normalita un 10 ya no lo cobro tío pero no se merecía esta nota creo bueno aquí estoy jugando donde ir tengo que ir aquí ok hay muchas cinemáticas un tornado muy bien va a ser un sueño tío vale bueno es la segunda vez que juego a este juego de la ¿Por qué? Hace un selfie, vamos ¿Cómo no? En plena clase El profesor está explicando y ella en plena Un selfie, vamos ¿Cómo no? Un selfie Tu generación no fue la primera que usó energía para la expresión de selfie Sorry, no puedo resistir El punto de vista es que el portrait siempre ha sido un aspecto vital de arte y de fotografía por lo largo de lo que ha estado aquí Ahora, Max, desde que has captado un interés y claramente quieres acompañar en la conversación ¿Puedes, por favor, decirnos el nombre del proceso que le damos para el futuro El nombre ¿Qué pasa? Echpa Vale, pues ahora, leer, Kuno, leer, Victoria, Kate, Jefferson, Max, mirar, mirar, ya está. Vale, pues empecemos a movernos, a ver. Fotos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, na, ah, 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 ah. Sé que es un rollo que es un viejo de él. Bueno, pues me voy Los gráficos no me convencen realmente Bueno, ese sí Uau, me gustan, vamos tirar de verdad Eso sí El típico bullying El modelo está bien hecho, la verdad Todos los modelos Si, era en ese sitio que tenía que ir No, 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 no Vale, y o chau Just relax Stop torturing yourself You have a gift ILLUMINANTE Si no me equivoco Cada secuencia Cambia la historia En plan Puedes crear tu propia historia Es jugable el juego Se puede volver a jugar No 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 Puedo decir a todo el mundo, incluso el Prescott es una p***a, como una pequeña chica y habla con nosotros. No sabes quién soy de la p***a, o quién estás haciendo. ¿Qué estás haciendo? ¡Vamos! ¡Puede eso! ¡Déjame qué hacer! ¡Estoy tan enfermo! ¡Tienes un poco más de problemas por esto que pasa! ¡Nosotros jamás habría perdido tu p***a! El jugué al 1, pero el 2, no lo jugué. Es como que... Sí, ya, que puede volver al pasado. Bueno, lo dejo aquí. Adiós. Suscríbete. Comparte, comente. Y... Adiós. 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 Adiós.